El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU alertó a México en contra de sus planes de extender la prisión preventiva automática, instando al Congreso a que evite expandir los fundamentos legales que han permitido la violación de derechos humanos. Los especialistas en derechos humanos de la ONU se dijeron consciente de los serios desafíos que enfrenta México en materia de seguridad, criminalidad y violencia. Sin embargo, insta al Congreso de la Unión para que no extienda la prisión preventiva automática, sino que elimine dicha figura de la Constitución y de las leyes. Te puede interesar, urgen acciones concretas para impedir violencia hacia mujeres sostiene que bajo la normativa actual, las personas son encarceladas solo por ser acusadas de ciertos delitos. En claro desacato del derecho internacional de los humanos, los acusados no gozan del derecho a la presunción de inocencia, ni de la posibilidad de cuestionar judicialmente la detención preventiva. El grupo de trabajo detalló que la reforma propuesta amplía la lista de delitos que requieren prisión automática durante el juicio, bajo el artículo 19 de la Constitución, lo que expondrá a más personas a situaciones de detención arbitraria. Le, a listan plataforma que registrará la violencia de género y feminicidios en México sostiene que es claro que para que la prisión preventiva sea una excepción, esta no puede ser automática. Además, señalaron que, tal excepcionalidad requiere de un análisis individual caso por caso, para determinar si es necesario y proporcional recurrir a la privación de la libertad personal. En enero de 2018, el grupo de trabajo adoptó una opinión en la que invitó al gobierno a derogar las normas constitucionales y legales que ordenan la prisión preventiva automática por considerar que ellas son contrarias al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los grupos de trabajo forman parte de los procedimientos especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los derechos humanos que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Gracias por ver el video.